Buenas, este es un video para mostrarles un proyecto 100% real hecho completamente con el lenguaje de programación PHP y más en concreto con el framework de Laravel aquí podremos ver que esto es un login donde me pide un nombre de usuario una contraseña y un botón de ingresar para el ejemplo vamos a ver ok, está iniciado nuestro servidor vamos a teclar unas credenciales que son completamente erróneas si yo actualizo me dice error los datos ingresados no son correctos y eso es porque los datos correctos serían root para el usuario y root para la contraseña esta es una página donde tiene un solo usuario que es el administrador y que nos va a administrar pues todo lo que tenemos en esta barra esta es una página de un hospital es una aplicación para administrar tanto médicos para gestionar especialidades para pacientes, para diagnóstico y para tratamientos aquí podremos ver que cada una tiene su vista independiente bien, vamos a ver que es lo que tiene bueno, aquí en gestionar médico tiene un botón bien en grande que dice crear un nuevo médico aquí podremos ver, editar y eliminar médicos y así para todas las demás categorías vamos a probar cada una de las funcionalidades y yo quiero probar creando un nuevo diagnóstico en esta otra página tengo distintos diagnósticos que se podrían agregar a la base de datos para el ejemplo yo voy a agregar leucemia vamos a agregar leucemia ok, yo le doy guardar y me dice un nuevo diagnóstico fue creado muy bien si nos vamos a lo último aquí vemos que está leucemia y podremos ver, editar y eliminar vamos a agregar o mejor dicho, vamos a ver otro diagnóstico aquí vemos que me dice el dato del diagnóstico nombre, que sería diabetes el nombre, la fecha de creación la fecha de actualización la última vez que se actualizó y los pacientes que actualmente tienen diagnosticado la diabetes en este caso tenemos a Víctor y Francesca muy bien podremos editar este diagnóstico pero yo quiero editar ahora que recuerdo por aquí tengo algo aquí tengo hepatitis A, hepatitis B perdón, hepatitis B, hepatitis A, epilepsia vamos a editar el estrés vamos a editar el estrés vamos a llamarlo estrés y ansiedad porque casi vienen generalmente vienen juntos entonces si actualizamos el diagnóstico fue actualizado exitosamente nos vamos a lo último y aquí lo vemos estrés y ansiedad en el ejemplo de ahorita vamos a eliminar para que vean que es lo que sucede cuando eliminamos vamos a eliminar este caso este diagnóstico al yo darle click me dice el diagnóstico fue eliminado correctamente muy bien así sucesivamente tanto para especialidades podríamos hacer así en tratamientos en pacientes y en médicos vámonos un momento a pacientes aquí vemos que tenemos a Víctor a Francesca a Julio y Francesca ¿por qué hay dos Francesca? bueno porque si nos vamos a los datos de la primera Francesca me dice que este se llama Francesca Montana célula tal email tal su fecha de creación fecha de actualización quienes son sus médicos sus diagnósticos y tratamiento bien y la segunda Francesca tiene a pesar de que se llaman igual tienen distrito apellido distinto número de célula distinto correo y su fecha de creación y actualización tiene médicos diagnósticos y tratamientos muy bien para los médicos es igual vamos a crear un nuevo médico y nos da pues nos arroja como resultado este formulario sencillito donde nos pide un nombre de un médico vamos a llamarlo Jessica el apellido de nuestro médico vamos a comprobar que no esté creado anteriormente un usuario llamado Jessica ok el apellido sería Pantoja célula del médico sería 9091 su sueldo pues bueno Jessica tiene suerte porque va a ganar 3000 dólares y especialidades bueno vamos a decir que nuestra médica si nuestra médica va a ser va a ser experta en neumonología neurología y cardiología bien esas son sus especialidades yo le voy a crear me dice un nuevo médico fue creado muy bien de hecho si aquí lo tenemos podremos editarlo eliminarlo y ver vamos a ver este este es el los datos de Jessica aquí tenemos sus datos y vamos a editar un momento porque resulta que Jessica hizo otra especialidad y ahora es graduada en psiquiatría y si yo le doy actualizar me dice el médico fue actualizado exitosamente muy bien vamos a crear para como último ejemplo un nuevo paciente porque el paciente tiene un poquito más de de datos al llenarse bueno vamos a llamar a nuestro paciente Gregory como apellido Lozada la célula del paciente va a ser 44566 nuestro email va a ser igual que su nombre Gregory arroba gmail.com y aquí vemos los médicos que pueden entender a Gregory vamos a agregar a Jessica y vamos a agregar a Victoria como diagnóstico vamos a decir que Gregory se le diagnosticó el asma tiene gripe común y sufre también de epilepsia como tratamientos decimos podríamos decir que se le está aplicando terapia física anestesia y flebotomía por poner un ejemplo si yo le doy guardar me dicen un nuevo paciente fue creado y aquí vemos a Gregory que se ha creado recientemente tenemos sus datos sus médicos diagnósticos y tratamientos bien esto ha sido esto ha sido todo espero les haya gustado mi página hecha con el framework de Laravel en el link de la descripción voy a tratar de dejar un link hacia mi repositorio de GitHub donde ustedes lo pueden descargar y si tienen la posibilidad podrían probarlo sin ningún compromiso entonces yo me voy a salir de la aplicación y hasta luego de la aplicación